Estás ahí, en medio de la multitud En toda Venezuela, nunca se había conformado una maquinaria musical tan imponente y descomunal Ven y disfruta una experiencia única de la mano de los auténticos profesionales del espectáculo El ciclón musical de Valencia, filial de JZ Producciones El ciclón musical de Valencia, filial de JZ Producciones El ciclón musical de Valencia En Caracas, en Maracaibo, en Marquisimeto, en Maturí, en San Carlos, en Coro, en Guayana, en el litoral, en Puerto La Cruz, en Venezuela Atención, Illusion Ok Esto es lo que todos esperaban El mejor show, un nombre Uno, dos, tres, cuatro José Zamora, the stage manager Henry Cris, el DJ number one Adonis en el sampler Uno, Edgar, 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 Edgar en la iluminación Uno, y quien les habla, el 8456 WM, Valdemaro Martínez, presentamos al ciclón líder Al ciclón musical, al ciclón destructor, Illusion Uno, dos, tres, cuatro. Don't do it when you wanna suck it to every life. Don't do it when you wanna come. There is because, there is because, there is because. Uno, uno, dos, tres, cuatro. All we hear is Ripple Radio Gaga. Radio Gaga. Uno, uno, dos, tres, cuatro. Este es el momento de la verdad. Ilusion. 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 ¡Gracias! Es la única con el mejor record de presentaciones en todo el territorio nacional La única en recorrer nuestro país de punta a punta en solo tres años ¡Gracias! 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 El sonido, la iluminación y la música, no hay duda, es gente de Venezuela, lo mejor, el Top Show, sientan la diferencia, el Ciclón Destructor, Illusion, Illusion, Illusion. Ya está aquí El sonido La iluminación Y la música No hay duda Es Gente de Venezuela Lo mejor Lo mejor El Bob Show Sientan la diferencia El ciclón destructor Illusion 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 Fuego valga La iluminación De Venezuela De Venezuela Gente de Venezuela Gente de Venezuela Gente de Venezuela Gente de Venezuela Es El Illusion ¡Suscríbete al canal! 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 Cali, 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 calidad, el mejor show, un hombre, Illusion. El ciclón musical de Valencia No solo lo que hace más el fan, clase, estilo, calidad El mejor show Usdome Illusion El ciclón musical de Valencia Trabajeros, esta es la rueda del presidente La auténtica diferencia, la mejor de todas Es Illusion La auténtica diferencia, la mejor de todas Es Illusion El ciclón musical de Valencia Trabajeros, esta es la rueda del presidente Caraboyos, con el poder del ciclón musical El ciclón musical de Valencia Trabajeros, esta es la rueda del presidente El ciclón musical de Valencia 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 Y toda Venezuela, un segundo más allá de la tecnología Illusion El ciclón musical de Valencia El ciclón musical de Valencia El ciclón musical de Valencia El ciclón musical de Valencia